¡Hola! Bueno, quería comentarte que hoy se acaba el sorteo de Hydro Pony que es una marca así como de ropa para skaters y que tiene también tablas y que no solo hemos hecho el sorteo, sino que hemos subido a lafriquileria.com algunos de sus productos más morones, como estos, que es un pedido para una chica ¡Muy bien, qué guay! ¡Ay, qué nula! Pues eso ya hay de varios tamaños y de varias diferencias de Dragon Ball, de Naruto, de Surf Park y algunas del cine, como estas Pues nada, que ya las tenéis ahí disponibles en la web y también iremos subiendo alguna ropita porque está súper chula camisas, calcetines, camisetas, muy guay Y nada, a los que habéis jugado, muchas gracias por jugar Ahora, a ver el ganador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!